El subdirector de comercio Alberto Romero Gutiérrez informó que los puestos ubicados en la zona de Clarijero, esquina con 20 de noviembre, tienen permisos para trabajar, aunque no fueron otorgados por esta administración. Un negocio que me dices sí tiene muchos años, pero los otros dos negocios sí tienen permiso y que quede claro, yo ya lo he insistido, yo quisiera que me señalaran y que comprobaran que yo en esta administración he dado un solo permiso, ni un solo permiso he autorizado, esos tres lugares tienen permiso. Sin embargo, aseveró que empezarán a regular y delimitar sus espacios, pues sí están obstruyendo la vía pública y ello no está permitido. Deben de tener ciertas medidas y no deben de tener ni mesas ni sillas en la vía pública, vamos a proceder y pues a ver si ya no alguien me graba y me van a decir que estoy actuando mal, pero pues bueno, yo como lo he dicho prefiero que me critiquen por actuar y por aplicar el reglamento a decir que no lo estoy haciendo. El funcionario municipal sostuvo que si bien son libres de vender, no pueden afectar a terceras personas. En ese tenor dio a conocer que los operativos realizados principalmente en el centro y la periferia de la ciudad se retiran en promedio de 20 vendedores tan solo los fines de semana. Es una lucha constante, ya cuando se agota la paciencia de estarles invitando a que se retiren, hacemos los procedimientos del retiro y del comiso de mercancía y para lo cual en algunas ocasiones, ya ves a través de las redes, hemos sido criticados, pero pues es una posición ingrata de que no les negamos, no les negamos que trabajen, no les negamos que sabemos las necesidades apremiantes económicas que hay, pero siempre y cuando sea bajo la normatividad municipal y en lugares que en un momento dado no afecten tanto en la vialidad. Explicó que aunque muchos de los comerciantes retirados son de la ciudad, la gran mayoría vienen de otros lugares. Con información de Ariadna García, informó para OYTV, Telmexel Miranda.